Unas 50 solicitudes de intervención recibió la Defensoría de los Habitantes en Pérez Celedón en los últimos tres meses, por parte de educadores quienes denuncian la falta de resolución para los trámites salariales. Algo que también nos ha llamado la atención, que tiene que ver incluso con propios docentes del Ministerio de Educación Pública, que vienen aquí a presentar reclamos contra su patrón, el MEP, precisamente por falta de resolución en trámites salariales. No se reconocen los pluses, hay gestiones que se plantearon desde el 2009, 2010, 11, 12, 13, y no hay una respuesta oportuna, afectándole sus derechos al salario, el pago de carreras profesionales, las anualidades. Vieras que se han incrementado bastantes, te podría decir que en los últimos dos, tres meses pueden haber entrado unas 40 o 50 consultas. Este tipo de intervención no era común, pero parece estar incrementando en los últimos días. Un fenómeno que se está dando a la fecha, es un fenómeno que se está dando a la fecha, nos llegan con boletas, donde han planteado su disconformidad, y lo que te decía al principio, que se demora demasiado en el reconocimiento, lo que ocasiona una afectación al salario, y más aún en funcionarios que están prontos a pensionarse, y que eventualmente la falta de reconocimiento de esos pluses salariales puede incidir en el monto que vayan a recibir de pensión. Por el trámite que hace la Defensoría, cada día se acercan más docentes. Llegan otros educadores, donde nos señalan que han tenido conocimiento de que se les da trámite acá dentro de la institución, se coordina directamente, como su resolución es en San José, nosotros recibimos la consulta, obviamente por obligación y por simplicidad de trámites, se escanea la información y se trasladan las instancias que correspondan, tanto para su atención como tramitación, como al Ministerio de Educación Pública para su resolución. Este no era un tema muy común en la zona. Roberto de Prado, coordinador regional, indicó que es un tema por el cual hay mucha disconformidad. No era un tema muy común, incluso estuvimos hablando con nuestro director de sedes regionales, cuando él nos consulta cuáles son las principales incidencias acá en la región, que siempre los temas son a veces un poco repetitivos, pero en este caso nos llama la atención con el tema de dilación en la resolución de trámites administrativos de reconocimiento de pluses salariales. Se podría hablar que en instancia regional nos llama la atención porque no era un asunto de mayor incidencia, pero en los últimos tiempos sí se ha incrementado. Enormemente no, pero sí es una alerta que se nos está encendiendo en el sistema de la cantidad de consultas que están ingresando en ese tema. La Defensoría de los Habitantes es el ente encargado de velar por la actividad del sector público y que se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los habitantes siempre estén protegidos.